A partir de este momento, escucharán los éxitos del reggaetón, al estilo de El Nene Zarco. A ver, ¿quién recuerda esto? DJ Ángel, suelta la music, porque ando en busca de la chica más hermosa. Así es que, ando buscando... Nene Zarco. Ando buscando... La mosca. Ando buscando la chica que sea más bella, la mujer que esté más buena para gozar la noche con ella. Oigan mujeres, ando buscando la chica que sea más bella, la mujer que esté más buena para gozar la noche con ella. Oigan mujeres, ando buscando una morena o una cadira que esté bien buena. A la Eva que sea más bella, que se destaque moviendo cadera. Ando buscando una linda nena Que me acompañe la noche entera Que sea pa'lante y que sea sincera Que se destaque moviendo cadera A esa chica la voy a encontrar Después que la encuentre la voy a enamorar La llevaré en la party en la noche a bailar Mientras esté conmigo la pondré a gozar Si hay una por ahí que me esté escuchando Que esté dispuesta a todo lo que estoy buscando Que se venga hacia mí que la estoy esperando Que se vaya presentando Ando buscando la chica que sea más bella La mujer que esté más buena para gozar la noche con ella Oigan mujeres Ando buscando la chica que sea más bella La mujer que esté más buena para gozar la noche con ella Oigan mujeres Y esto que les recuerda Oh yeah, sell some, yo, macarón Yeah, macarón Chacarón 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 Música del ayer Música del ayer ¿Quién recuerda esto? Música del ayer 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 Mamboteando, sandungueando, mamboteando. Girl, lo traje para ti, para ti, mami, solo para ti. Mambotea, mami. A ti no vamos a perrear, juntos en la pista vamos a sandunguear. Girl, lo traje para ti, sandunguea, mami, solo para ti. Mambotea, mami. Vamos a perrear, vamos a sandunguear, juntos en la pista vamos a mambotear. Yo lo traje pa' que lo goce, a ti te gusta que yo te asode. Yo lo baila en la discoteca, la que no escucha se pone quieta. Y yo la jalo pa' la tarima, vete pa' acá, tú estás bien divina. Quiero sentir tu cuerpo en la cama, cuando te agita se prende la llama. Como gatita tú tienes la fama, yo soy tu fan, yo sé que me ama. Quiero una chica, quiero una yad, quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amara. Y por supuesto que se sepa amanear, oye. Quiero una chica, quiero una yad, quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amara. Ando yo buscando una chica tranquila, que tenga buenos sentimientos, que sea bien divina. Yo sé que para encontrarla será ya muy difícil. Hay muchas, 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 pero cómo decidirme. Ando como abanico de un lado para el otro, mirando toda llena, que pasa mal boroto. Y si me detengo, te juro que yo me exploto. Te aseguro, man, y me llevan pa'l manigomio. Quiero una chica, quiero una yad, quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amara. Y por supuesto que se sepa amanear, oye. Quiero una chica, quiero una yad, quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amara. Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver. Cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver. Que quizás fue la noche en la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tiene gusta pa' tu traición, que tuviste mil motivos, que entre razón. Que quizás te hablan oído como ya el no, o que en mi arte el fuego de la pasión, ya no le mientas más y admité tu error. Y si por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque con llorar no se compone, entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra, ay que yo no te boté, otra. Ladies and gentlemen, let's go. Y eso que les recuerda, DJ Nene Zarco. Con más canciones, solo como él sabe tocarlas. Tu mirada no me engañará más, tus besos ya no saben igual, otra mujer te roba el sueño ya. No eres mío, pero te quiero igual, no vuelvas a mí aunque te quiero, no vuelvas a mí aunque te extraño, te necesito aquí. Pero tu amor ya no es para mí, todavía me acuerdo de ti. Yo creo que no se sabe en esta canción. Me parece que no. Yo creo que no se la sabe para ver. Todos van a cantar conmigo esta canción. Y este se lo saben. Bomba, sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene a sol a sol con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para meñar esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, 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 así. Todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para arriba, para arriba. Bomba. ¿Recuerdas esto? Escucha. ¿Recuerdas esto? Mi primera felina se parece a menina. Le encanta lobo artesina. Ella es tremenda asesina. Cuando me vete canina, como roca de fila. Le gusta la gasolina. Le dicen la bambina. Mi segunda felina se llama Catusca. En la cama es bruca, pero no es buruca. Me parí la burca, pa' que ella se luzca. En la sucoduca, dame la celuca. Ok, felina, ya llegó tu gato, tu pelino santo, ya no va a tomu. Oye, felina, ya llegó tu gato, tu pelino santo, ya no va a tomu. Tu no querías reggae con acromicopia, le dedico esta canción. Tu no querías reggae con acromicopia, le dedico esta canción. Tú quieres Mambo Pelina, vamos al Mambo Pelina Pelina, y bailemos a la noche Pelina Pelina, y bailemos a la noche Pelina, y bailemos a la noche Pelina, y bailemos a la noche Pelina Recuerdan este tema En la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar Y a comenzar el toque toque por la puerta de atrás Y sale bien cari pelada, ella abrile la puerta diciéndole al mozo Ay mi amor casi no llega, pase, siga, recuérdese un rato Porque hoy le vamos a dar de seguida hasta las cuatro Dentro a Doncega se acuerda y se relaja Y ella baile lleva el desayuno en la cama diciéndole Papi yo te quiero para mi Y el desgraciado de tu marido Que se muere sin seri Enciende en el estereo y suena en la claude el fiti Y ella muy sensual y pesa a hacerle string Y moviendo este trasero con mucha sensación Diciéndole al mozo Papi arranca me calzo El malvado emocionado baile muelde la cadera Y ella a él le dice Esto es tuyo cuando quieras de que coja Me toque, jale, me chupe Porque esto es tuyo papi para que te lo disfrutes Recuerda estar caliente empieza la acción Y eso allá volaba el bracer y el calzón Y ella le decía Ay que rico mi amor Por eso es que tengo a mi marido de cabrón Hágale papito Dale sin parar Dale como al perro que me paso a llegar Dele, 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 dele papi Dele, dele, dele papi ¡Mételo papi, mételo! ¡Mételo papi! Que por unos padres malos una chica se descarrió Ella era Micaela, una chica sincera En el colegio a su casa y no la vean en arrechera Pero sus padres de nada la regañaban Y la pillan en la puerta, allí mismo la gritaban Y ella entraba llorando a su alcoba Porque se ponía triste y se sentía muy sola Y así poco a poco el tiempo fue pasando Micaela con 18 años ya se había graduado Y ella seguía juiciosa en su casa Porque ella seguía juiciosa en su casa